En la columna azul, observo. Ahora, todo el mundo. En la columna azul, observo. ¿Qué observen? Azul. Nada, ¿verdad? Ok. Vamos a tratar aquí. En la columna blanca, observo. En la columna blanca, observo. Perfecto. Ahora, dígale a su pareja, en la columna azul, observo. Y dígale a su pareja lo que observa. Rápido, rápido. Niña. Niña. ¡Wow! ¡Wow! Esta pareja, muy bien. Señorita. En la columna azul, observo un niño mirando el pelo de la niña. ¡Excelente! ¿Alguien vio otra cosa diferente? Sí, señor. En la columna azul, observo. La niña está gritando. ¡Excelente! Sí, señor. El niño, en la columna azul, observo. El niño es enojado. Dígale a su pareja, en la columna blanca, observo. En la columna blanca, observo que el niño está puchando. En la columna azul, observo que el niño está jalando. Es cierto. Vamos a ver si sigue el patrón, pero no hay que decirlo otra vez. Contra la gravedad, con la gravedad. Contra la gravedad, contra la gravedad. Contra la gravedad, contra la gravedad. Empujar. Jalar. ¿Quién quiere venir aquí a ayudar, señora maestra? Mucho fuerza. Poco fuerza. Empujar. Contra la gravedad. Con cantilidad. Sí. Practiquen con sus parejas, a ver cómo... Mucho fuerza. Mucho fuerza. Mucho fuerza. Contra la gravedad, con la gravedad. ¿Qué es? Sí, señor. Sí. ¿Qué es en este lado? Porque el dos es... Ayúdame, ayúdame. Wait, what does that mean? Jalando, en el otro es jalando, y en eso es abajo. Empujando. No, no. Requeción. Pero, ¿cuál es? Poco fuerza. Mucha fuerza, porque es una niña chiquita. Mucha fuerza, mira. Eso puede tener muchas cosas pesadas adentro, no nada. Mucha fuerza y poco fuerza. Porque pueden ser... Porque pueden ser... Oh, sí, puede ser los dos. Yo sé... ¿Ficción? ¿Ficción? ¿Qué es? No. ¿Empujar? ¿Empujar? Empujar. Ah, ya. Una de ustedes, lea una. En el foto, yo observí dos niños en un sur de raja, contra la gravedad y con la gravedad. Wow, ellas sí estaban poniendo atención y excelente descripción que ellas pudieran encontrarla. Te toca a ti, mi amor. En el foto, yo observí dos personas jalando con mucha fuerza dos carros. Muy bien, excelente. Y nos, por favor, todos digan, la foto. La foto. La foto. La foto. Una foto. Una foto. La foto. La foto. Ok, no es el foto, ¿verdad? Es la foto. ¿Quiere hacer otra? Sí. Ok. En el foto... Ok, vamos a decir. En la foto de un niño tratando de abrir una puerta, observé el niño haciendo con mucha fuerza y jalando y fricción. Excelente, muy bien, muy buena descripción.